Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos.